Quieren indultar ahora a los carabineros asesinos. Aman a los asesinos y los ladrones. Porque mira esto, por favor. UDI propone amnistía general para uniformados procesados por el estallido social. O sea, ya no están pidiendo amnistía para los delincuentes de lesa humanidad que están en Punta Peuco porque son viejitos. No, están pidiendo amnistía para los carabineros delincuentes que salieron a dispararle a la gente a la calle. O sea, nosotros esto, por favor. Y además en una sociedad que cree que hacer esta crítica es estar en contra de los carabineros es más peligroso aún. Porque esta crítica no tiene que ver con la institución de carabineros. Tiene que ver con delincuentes. Delincuentes que salieron a la calle a dispararle a personas. Eso es lo que hicieron durante el estallido social. Los tribunales lo han determinado de esa manera. Y estas personas quieren dar la amnistía a esos delincuentes que no deberían estar en carabineros y menos en las calles porque son personas agresivas que agredieron a otros como nos contó aquí María Paz Grandián, que fue una de las víctimas. Yo tengo entendido además que personas como la senadora Fabiola Campilla ya están muy afectadas por declaraciones como esta que solo generan revictimización en esas personas que ya fueron lo suficientemente agredidas por el Estado y la mayoría de ellas no han tenido ninguna reparación. Esto es realmente indignante. La típica manga de defensores de delincuentes. Es impresionante cómo la derecha chilena se aline siempre con la delincuencia. Están a favor de la delincuencia de cuello y corbata y la delincuencia directa de matar a gente. Son cosas que aman, parece. En el caso de la corrupción, ¿dónde están todos los militantes formalizados y condenados por corrupción? Por los grandes montos. Más allá de lo que dice la tercera, tener un titular en la tercera no es una condena judicial. Las condenas judiciales, en su aplastante mayoría, son para los municipios de la UDI, de Renovación Nacional, de los republicanos que no han tenido la oportunidad para delinquir porque son un poco nuevos, pero igual si uno mira la lista de esa gran estafa de evasión tributaria, ahí salen los militantes republicanos. Entonces, son expertos en robar. Y además de ser expertos en robar y defender a los ladrones, también son expertos en ser defensores de asesinos. Los pobres abuelitos en Punta Péuco que nunca pidieron perdón a esos abuelitos por torturar, por violar, por matar a gente. Y ya tenemos que tener pena por los delincuentes que quieren indultarlos. Quieren indultar ahora a los carabineros asesinos. Aman a los asesinos y los ladrones. Así de simple. Y es una organización dedicada a la defensa de la delincuencia. Esa es la realidad de la derecha chilena que después hace gárgaras con el problema de la crisis de seguridad. Cuando son ellos los que están defendiendo a los delincuentes, tanto ladrones como asesinos. Una persona que sea baleada con una escopeta de esa naturaleza sobrevive a 10 metros de distancia. Simplemente el cuerpo es cortado. Y a 100 metros esos tipos de armamentos no tienen efectividad. Ese nivel de contradicciones, más el activismo judicial de la ultraizquierda, que sigue en guerra. Y que va a seguir en guerra durante los próximos 10 años, a lo menos. Porque si seguimos desde el año 2019, por lo menos tendrán hasta el 2029 para seguir presentando recursos contra los uniformados. Y si se interpreta que estos son delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles. Podemos pedirle hoy día a carabineros que trabajen tranquilos en la calle. Si el general director, el comisario, el mayor, el teniente, el cabo, todos pueden terminar presos, producto de este activismo judicial que hoy día vivimos, los países en algún minuto, después de un hecho tan traumático como el estallido delincuencial, necesitan volver a andar, necesitan volver a caminar. La revolución de 1891 le costó miles de muertos a la República. Y en pocos años, los chilenos fueron capaces de ponerse de acuerdo en este Congreso o en el Congreso de Santiago para volver a caminar. Ninguna persona... Ahí tenemos al alcalde. Perdón, perdón. Déjenme dar las gracias por sacarlo, porque estoy de verdad medio como... Es muy temprano. No nos hagan esto. Nunca más. Oye, qué impactante. Es realmente impactante. Por favor, Bernadita. No, a mí me enoja, me violenta, me molesta, me encrispa que él diga, ¿podemos pedirle a los carabineros que hagan su trabajo si aquí fulano, mengano y sutano van a ser encarcelados? Por supuesto que podemos, porque para eso están y porque para eso se han preparado y pertenecen a esa institución. Las personas que defienden a la institución de carabineros deberían ser los primeros en exigir con garras y dientes que a quienes no cumplen con la ley dentro de la institución sean rápida, ciertamente encarcelados, sean rápidamente juzgados y no estar defendiendo a esas que según ellos pueden ser manzanas podridas dentro de la caja. Porque dicen, no, la institución, esta no es la institución, estos son casos aislados de gente delincuente. Bueno, a esos casos aislados que tan aislados no son deberían ser los primeros en pedir que se extraigan esas manzanas podridas y que efectivamente vayan a las calles el resto de los carabineros con el apoyo real de la ciudadanía y de las autoridades. Y eso solo va a pasar el día que los propios carabineros y que todos estos políticos que defienden a estos delincuentes digan sí, son delincuentes, no han hecho el trabajo que Chile esperaría que carabineros hiciera. Por lo tanto, no tiene que ver con que uno sea anti-paco, anti-carabinero, anti-institución. Tiene que ver con que necesitamos una institución de carabineros que sea creíble, que sea confiable y mientras defendamos a aquellos que se pasan de la raya, que hacen lo que no corresponde, que matan o mutilan gente, ¿cierto? En episodios donde no deberían haberlo hecho. Ahí está. Ese es el respeto por carabineros. No defenderlos a toda costa ni a todo costo. Mire, señor Carter, solo le quiero decir una cosa también. Si usted cree que esos carabineros van a salir a la calle tranquilos cuando el general director no quiera hacerse responsable por lo que él fue responsable, directo, ya que era el jefe de ese grupo de carabineros que salió a las calles a agredir a otros, por su orden, porque eso es lo que se tiene, eso es lo que se está investigando y por eso va a ser formalizado, ¿no es cierto?, prontamente. Bueno, entonces no, no están tranquilos. Mientras siga Yañez en la dirección general de carabineros, los carabineros no van a salir a la calle tranquilos. Y eso, justamente, es todo lo contrario de lo que ustedes están haciendo. Porque si están tan preocupados los funcionarios, preocúpese de que les paguen bien, de que se respeten sus derechos laborales y de que quienes los mandan se hagan responsables por lo que los mandaron a hacer. Entonces, si él quiere que los carabineros salgan tranquilos, yo también quiero que los carabineros salgan tranquilos. Pero para eso, creo que tenemos que apoyarlos. Y esto que ustedes están haciendo no significa un apoyo, significa justamente lo contrario, seguir enlodando esa institución ante los ojos de quienes desconfiamos del sistema que en estos momentos está persiguiendo, porque usted llama estallido delictual, a personas que salieron a las calles a manifestarse porque querían derechos, querían un auto, me da lo mismo lo que querían, pero salieron a las calles a manifestarse y es un derecho constitucional que tienen y la mayoría de esas personas no destruyó nada. Así que, basta de cambiar la historia y basta de decir que ustedes apoyan a los policiales, a los policías, porque no le creo nada. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más.